Enorme fuga de agua fue reportada por transeúntes y conductores sobre una calle de una zona céntrica de la ciudad. Las cámaras de Canal 35 acudieron al lugar para corroborar esta información y palpar la magnitud de esta problemática. Hola, ¿qué tal amigos de Reporteros Sin Fronteras? El día de hoy pues traiendo la información que surge día a día en el municipio de Cozumel, pues atendiendo una denuncia ciudadana que se nos hizo llegar hoy en la mañana, pues nos encontramos detrás de un conocido centro comercial que se encuentra en el primer cuadro de la ciudad, más específicamente donde se encuentra el Palacio Municipal, como usted recordará, pues en la parte de atrás hay un conocido supermercado, una franquicia de supermercado, muy conocida en todo el país, bueno, pues nos encontramos en la parte de atrás de ese supermercado donde se encuentra pues la zona de carga y descarga de productos, pues como usted escuchará pues en el ruido de fondo, pues se escuchan los camiones que están realizando pues estas labores de carga y descarga, pero principalmente es porque nos enviaron unas fotografías, unas notificaciones y unas denuncias sobre esto que está aquí junto a mí, que como puede ver es una fuga, una enorme fuga de agua, se puede ver inclusive el tubo en las imágenes que le vamos a estar proporcionando más adelante, puede ver pues el tubo que está roto, se puede ver inclusive el tubo, la ruptura del tubo y cómo está saliendo el agua a litros. Entonces podemos ver también de este lado que se encuentra un letrero que pues se ve muy viejo, muy desgastado, desconocemos si CAPA está realizando pues los trabajos de reparación de esto o si tiene conocimiento, pues ya nosotros al terminar esto pues vamos a notificar a las autoridades como CAPA para que intervengan porque pues los vecinos hablan de que esto pues ya lleva varias horas, desconocemos también exactamente en qué momento fue el que se realizó esta fuga o a qué se debió el hecho de que se esté dando esta fuga, pero lo importante es que ya se puede notar que lleva bastantes horas porque mire vamos a dar un caminado por aquí, vamos a recorrer por aquí un poco, se puede ver cómo ya ha empezado el agua a fluir, se ha llenado el agujero en el que estaba el tubo y el agua ha comenzado a fluir, se ha llenado, ha habido un rebosamiento de este tubo y pues inclusive se puede ver la corriente, la pequeña corriente de agua que se está formando pues derivado de este rebosamiento y lo más impresionante es que pues no solamente llega hasta aquí sino que cubre toda esta cuadra, prácticamente rodea la manzana, rodea toda la manzana esta fuga con encharcamientos y pues en un momento vamos a hacer un pequeño recorrido con el vehículo con el que tenemos, con el que contamos, para que pueda ver la magnitud de esta fuga. Esto solamente habla de que pues ya lleva varias horas llevándose a cabo esta fuga, varias horas desperdiciándose toda esta agua, como les repito, desconocemos y Capa tiene conocimiento de esta fuga pero pues es gracias a denuncias ciudadanas, a vecinos que pues han visto inclusive personas que nos han comentado en la calle cuando nos vieron, nos dijeron de que pues vengamos aquí a esta zona para que pues podamos informar de manera puntual a las autoridades sobre este tipo de fugas. Esto también habla pues de la cultura de la gente de denunciar o de bueno informar a las autoridades o a los medios de comunicación pues sobre cualquier cosa que se den cuenta, que se percaten, que pues es una irregularidad que está sucediendo como en el caso de esta fuga. Nosotros avisaremos a las autoridades correspondientes sobre pues la situación y cualquier información o sobre los trabajos que se estén realizando por parte de esta dependencia se la haremos llegar por este medio de comunicación. Aún se desconoce si Capa ya tiene conocimiento de este incidente ya que hay personas que refieren que la fuga se dio desde hace una semana y nadie ha acudido para repararla. Con imágenes de Eduardo Bacap informó Iván Maldonado. ¡Gracias!